¿Quiénes apoyan al partido Alternativa para Alemania? ¿Y por qué respaldan a un movimiento que dice ser antirrefugiados? Nos vimos con algunos de sus miembros en el este de la capital alemana, justo antes de las elecciones estatales que condujeron por primera vez al AFD a la legislatura de Berlín. En algunos distritos de esta ciudad, más del 50% de los votantes optó por Alternativa para Alemania, que ahora se encuentra en 10 de los 16 parlamentos de los estados del país germano. Yo apoyo a este partido porque aparentemente la política de los partidos tradicionales no tiene alternativas. El gasto del euro, el gasto de Grecia, la crisis de los refugiados, todo esto no tiene alternativa. Pero no hay nada que no tenga alternativa. Una alternativa a la política convencional, pero también es una alternativa para un país que cambia muy rápidamente, especialmente cuando se trata de los refugiados y los inmigrantes. Berlín tiene que volver a ser una ciudad limpia. Hay tantas cosas que no son prioritarias a nivel comunitario y a nivel regional. La construcción de los centros de refugiados, sobre todo en el este de Berlín, se lleva a cabo en contra de lo que fue acordado con los ciudadanos. Yo no diría que somos islamófobos. Más bien somos críticos del islam. Todo musulmán que vive en Alemania y que practica su religión es completamente aceptado. Sin embargo, la religión islámica no tiene raíces en la cultura alemana. Aquí hechiste la noción del judio-cristianismo occidental y así es como queremos mantenerlo. ¿Una manera educada de decir que el islam no es compatible con la cultura alemana? No todo el mundo está de acuerdo con esto. El mensaje de este grupo de manifestantes de extrema izquierda es muy claro. Para ellos, el AFD no es una alternativa, pues son provocadores y quieren dividir a la sociedad. Pero los seguidores del AFD lo niegan. Ellos nos gritan y nos llaman nazis y racistas. Todo esto es mentira, no aceptamos lo que nos dicen porque no es así, pero nos han puesto esta etiqueta. No se puede negar que el AFD tiene cada vez más apoyo de los alemanes, hartos de los partidos de centro de derecha y centro izquierda. Han ganado adeptos culpando a los refugiados y a los inmigrantes de aprovecharse del presupuesto destinado a las prestaciones sociales en Alemania. Frauke Petri es la líder del AFD desde el año pasado. Ha sido comparada con otros líderes populistas europeos que utilizan una retórica de extrema derecha, antirefugiados y antiinmigrantes para ganar votos. Se habla del creciente éxito de algunos partidos de extrema derecha en Europa. Su partido es uno de ellos, así que ustedes sí son un partido de extrema derecha. No. A menudo nos preguntamos qué tipo de partido político somos. Fíjese en las personas que nos votan. Mire quiénes son las personas que se unen a nuestro partido. Un montón de conservadores y liberales se han unido también. Tenemos el apoyo de todos los lados del espectro político. Decir que somos de extrema derecha es algo típico en Alemania, porque ayuda a satanizar a nuestro grupo. Lo han tratado de hacer conmigo, con el AFD. Sin embargo, creo que la gente está dispuesta a despertar y entender lo que está pasando. La gente está dispuesta a despertar y entender lo que está pasando. Alternativa para Alemania nació en 2014 como un movimiento euroescéptico, en plena crisis del rescate financiero en Grecia. Pero fue la crisis de refugiados del año pasado la que ayuda a poner a la AFD en el centro de atención política. Mientras que otros estados de la Unión Europea cerraron sus fronteras, Alemania abrió sus puertas a alrededor de 1,1 millones de refugiados. La canciller Angela Merkel sostuvo su decisión diciendo que no había alternativa. Lo que estamos experimentando ahora es algo que va a cambiar a nuestro país en los próximos años. Queremos que este cambio sea positivo y sé que lo podemos lograr. Krista Semberg es voluntaria en un centro de refugiados ubicado cerca de su casa en Brandeburgo. El temor por la llegada de los inmigrantes aumentó cuando los medios alemanes dijeron que en lo que va de año el gobierno ya ha gastado 16.000 millones de euros para apoyar a los refugiados. El AFD está utilizando a los inmigrantes para convencer a las personas socialmente desfavorecidas de que su situación sería mucho mejor sin los refugiados. Esto no es una sorpresa. Siempre hemos dicho que en el ámbito social alemán hay cosas que deben cambiar. Si no es así, entonces alguien vendrá y se ocupará de todas estas personas. Y eso fue lo que pasó. Una persona que en hora la indicada vino a complacer a todos los que se sentían insatisfechos. Fuimos a una mezquita en la capital alemana y allí conocimos al imán Mohamed Tahazawri. Llegó a Alemania hace 27 años escapando de la dictadura de Ben Ali en Túnez. Mohamed dice que su comunidad está bien integrada en Berlín, sin embargo le preocupa la posición que el AFD tiene con respecto al islam. En un encuentro organizado con varios partidos políticos, el AFD fue el único que no se presentó. Declinaron en el último momento diciendo que nuestra mezquita no era un lugar neutral para el diálogo. Dijeron que estarían dispuestos a hablar con los musulmanes, pero en un lugar más neutral. Con la creciente presencia de alternativa para Alemania en los parlamentos estatales, es muy probable que entre en el Bundestag en las elecciones generales del año que viene. Pero, ¿el AFD podrá seguir utilizando el miedo como principal herramienta política? Una de las razones de su creciente popularidad es el hecho de utilizar el miedo para ganar adeptos. Sí, bueno, en primer lugar, fijémonos en las fuerzas que mueven a la humanidad. ¿Cuáles son esas fuerzas? Una de ellas es el miedo. No es realmente honesto decir que la política vive sin el miedo. Esto es un hecho. Por otro lado, a todas aquellas personas que nos dicen que asustamos a la gente, yo suelo decirles que miren los problemas que hay en ese momento. La crisis del euro, la crisis migratoria... ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas de esta crisis? ¿Somos los responsables del problema? ¿O simplemente es ahora cuando empezamos a hablar sobre esto? ¿El problema va a desaparecer si no hablamos de ello? No lo creo.